Habla que sopa mis panas sean bienvenidos a un nuevo video de Anely Hoy vamos a meter la bandera adentro para que el otro no lo pueda pintar ¡Suscríbete! 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 la cosa aquí está mira es un coer una arma naturalmente la hay dentro va a llegar a tirar su ¡Suscríbete al canal!